¿Cómo les va? A vernos algo nuevo. Algo nuevo que yo... Se nos ocurrió. Tenemos las cartas. Esa canción. Y quien la conoce, eso tiene la ropa. Antes de yo, antes de yo, de mí, de mi persona, hacía gimnasia en el colegio. No me gustaba gimnasia. Lo hará cura del hombre. Los signos. Lo que no vamos a poder tener es signo con signo. ¿Qué mejor? Bueno, tiene que salir uno con el mismo signo. Y si tiene que salir, se jode. O sea, la tiene como que es 6 y 6. Y una carta del horario culo del amor para ver esa pareja qué futuro tiene. Vamos a ver cuál es la primera pareja que sale. A ver. ¡Acuario! ¡Acuario! De mi corazón, de mi alma. Acuario, sos el primero. A ver, ¿qué carajo te toca? ¿Con quién te toca? A ver si puedes ver. Bueno. Acuario con... ¡Ay! ¡Ay! ¡Contauro! ¡Qué emoción! Acuario con Tauro. ¿Puedo decir algo de esta pareja? Me pongo nerviosa. Me pongo nerviosa. Yo siempre digo que un Tauro. A ver. Tauro lo que tiene es que le da estructura a Acuario. ¿Sí? Le da estructura, le da estabilidad. Y Acuario le da lo que tiene, la locura. ¿Sí? Si tuvieran alguno de ustedes esta pareja y la suerte de tener esta pareja, vamos a ver qué dice el oráculo del amor de esta pareja. Por supuesto, las vamos sacando. Gracias. Amarse con el corazón, con la energía, amarse a corazón abierto, dice. ¿Sí? Vos podés amar, pueden amarse a corazón abierto. Me parece que el que abre ahí el corazón es un poquito Aguario, ¿Sí? Pero Tauro se deja Tauro se deja sacar la armadura por el acuario que se la saca con una espada. Así que este es el primero. El segundo, la segunda pareja que me va a salir. A ver, ¿Cuál es? Vamos a ver la segunda pareja. Lo vamos a hacer dos veces. Virgo, el signo de Virgo. Virgo, ¿Con quién salís vos? Con Pisis. Pareja rara, Virgo y Pisis. Virgo se cree que Pisis la pasa llorando y Virgo lo mira. No sé, es raro. Pero acá están los dos. Las dos, los dos, lo que quieran ponerle. ¿Sí? Virgo Pisis. Pónganme en comentarios si hay alguna de estas parejas que yo estoy puta poniendo. A ver, ¿Qué dice de la carta del oráculo de los enamorados que lo tengo en francés? ¿Por qué no se consiguen? ¿Voladá? ¿No lo bajieron? Yo tengo contactos. Tengo contactos. Ojo conmigo. Ojo con Bill Jin. Acá. Ay, no, ahí está que se cantó. Miren, conversación de corazón a corazón. Tienen que discutir honestamente sus sentimientos uno con el otro. para que todo se tiene que abrir acá. Bien. Ahí va. Ponele. Ponele. Vamos a ir a buscar a ver que pareja rara. Sagitario. Sagitario. ¿Con quién irá Sagitario? Sagitario. Con Leo. Miren, dos signos de su... Me quiero imaginar eso en... Sexo. El sexo entre este dos. Dios, Dios mío. Alguien que tenga esta pareja, por favor, me lo diga. Esto es una... locuria. No me tires con que tenga que abrir el corazón para que acá no hay que abrir ningún corazón. ¿Cuál es la carta? A ver, gracias. Dejarse, dejarse andar, dejarse ir, fluir. Y sí, chicos, con esa carta ustedes dos fluyan, fluyan, fluyan hacia el universo. Y después cuéntenos a las pobres. La otra pareja, la voy a hacer una, porque si no... Me ocurrió mirándolo, me parecía que saldrá con que sale el cáncer, cáncer. Cáncer con... Cáncer con Gemi. Pobre cáncer. Cáncer. Géminis. Géminis, que es el aire, el cáncer, el agua. No parezca rara, ¿no? ¿Qué les dicen ustedes? No la conozco, no conozco ninguno. Hago Géminis, conozco mucho Géminis. Cáncer es mi hijo, yo soy su pesadilla, por ser de aire. Así que, ¿qué consejo le damos a esta pareja? Cáncer Géminis. Chupate la mandarina. ¿Hay algún consejo para esa pareja? Vamos a ver. Michael Jackson, genial. Michael Jackson, que nada escuchaste. Ay, por supuesto, que es... Espera, que salieron dos acá. Lo voy a tirar de nuevo, entonces. Y por supuesto, traen derechos de autor, porque toda mi música está. Por eso, saben ustedes que yo no me pago los videos. ¿Por qué? Porque toda mi música está en derechos de autor. Y yo la voy a ir poniendo. Y a todos los tarotistas les pagan los videos, y a mí, no. A ver, no me salen de... Ahí está. ¿Qué les dice? Perdonar y aprender. Y sí, qué sé yo, ¿tenéis lo que me parece que... Es una pareja para perdonar y aprender? No sé, díganlo ustedes. Acá nos quedan los últimos cuatro. pero... A ver este. Libra. Libra. Nos quedan re bogotas. ¿Con quién? con Aries. La va a estar cagando. Aries, ¿sabés qué? Sí, se porta mal. Libra se porta mal. Signos de aire con signos de fuego. Pero acá hay mucho fuego igual, ¿eh? Ojo que hay que... ¿saben qué? Hay que... Hay que... Hay que... Si es mujer o varón, lo que sea, a Aries hay que... Hay que contentarlo. No pueden dar mucha vuelta por ahí porque tienen que contentar a Aries. ¿Sí? Así que Libra... Libra y Aries. ¿Cuál es el consejo? No sé qué consejo le daría porque no sé. Sígueme. Me encanta Michael Jackson. Me encanta Michael Jackson. A ver este. Ay, gracias. Una. La química. Miren. Miren, ustedes no saben. Es que no saben la vida. Libra y Aries. La química. Hay química entre ellos. ¿Vieron? La vida... Sorprende la vida. Mucha química. Acá habla de química. Esa atracción magnética, dice. A la pelota. ¡Piren! Y la última. No sé cuáles son. ¿Qué son? Scorpio y Capricornio. Linda pareja Scorpio y Capricornio. Scorpio y Capricornio me lo cuentan. Scorpio y Capricornio no me imagino mucho, pero... Bueno, no voy a decir nada. ¿Sabes qué? No voy a decir nada. No voy a decir flor, termostato, callate. Esta cosa de la ser de Capricornio, complacer al Scorpio. Pero Scorpio es... Pero Scorpio es... Se aburre. Así es, pero yo no sé nada. Porque acá en las cartas son las que dicen. Capricornio y Scorpio. ¿Qué dicen? ¿Qué tienen ustedes para decirles de Capricornio y Scorpio? Como... Como... Como consejo. Ahí está. Que se... Mira. El isolamento. O sea, que se aíslen de todo. ¿Sí? Que se aíslen y es un tiempo para... Recuperar como... Para charlar y estar a solas. Aislarse. Scorpio y Capricornio. No sé por qué será. Dímelo tú. Scorpio. Puede ser que sí, puede ser que no. Capricornio, puede ser que sí, puede ser que no. Dime... No sé. ¿Cómo te resuelen? Bueno, estos son los primeros... Los primeros que hice, porque la primera, los tres, les voy a hacer otros seis. Si les gustó, pónganme like. Y si les gustó, no les gustó, pónganme like. Y así vamos abriendo la mente, las puertas del mundo del tarot. Y nos vamos llenando de energía nueva, vital. Les mando un beso enorme a todos. Me imagino que están todos suscritos, porque si no yo no voy a enojar mucho. Y yo enojada soy de acuario. Les mando un beso enorme, enorme. Nos vemos pronto con alguna otra idea que sea con ganas de compartir. Sobre todo ganas de que la pasen bien y que tengan un buen día, un día mejor. A veces los días son difíciles y pueden ser un poco menos difíciles. No siempre lindos, pero sí mejores. Un beso.